20.858 millones de colones se destinaron en los diferentes programas del Instituto Mixo de Ayuda Social para la Región Brunca en el año anterior. Con estos recursos se atendieron más de 28.000 familias de la zona. La inversión por cantones. En Buenos Aires, de Punta Arenas, la inversión llegó a los 3.483 millones de colones. En Corredores, 1.973. Cotobrús, 2.224. Golfito, 2.443. Osa, 1.735 millones de colones. Y la mayor inversión se da en el Cantón de Pérez Celedón, 8.997 millones de colones. Efectivamente hay una ley que obliga a que todas las instituciones públicas brindamos cuenta de lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces, primero hacemos, al principio de año, también se hace una entrega, digamos, o se informa a la ciudadanía sobre los programas. El IMAS tiene 32 programas que va a desarrollar en este año, para los cuales tiene presupuesto, digamos, en algunos más que en otros, pero en todos tenemos presupuesto. Y esos programas se les informa a la ciudadanía, el presupuesto que tenemos, los mecanismos y todo, para accesarlos a las familias en condiciones de pobreza. Y después rendimos cuentas, ¿verdad? Estos recursos se destinaron en los 32 programas que tiene la institución, entre ellos, asignaciones familiares, atención de familias, atención de situación de violencia, avancemos, capacitaciones en general y en territorios indígenas, cuidado y desarrollo infantil, emergencias, emprendimientos productivos individuales, mejoramiento de vivienda, prestación alimentaria, procesos formativos y otros. En el 19 estamos rindiendo cuentas de lo que pasó en el año 2018. Efectivamente, estamos haciendo una actividad por cantón, en los seis cantones, donde tenemos una unidad local de desarrollo. Y la inversión que tuvimos, digamos, en el año 18, fueron más o menos 21 mil millones de colones, ¿verdad? En todos esos programas que maneja la institución. Como parte del trabajo para beneficiar a las familias, se elabora la ficha de información social. Es un trabajo muy extenso, el que hacemos, muy duro, Carmen, pero muy satisfactorio, porque realmente lograr darle acceso a los más pobres de recursos para que puedan cubrir necesidades que tienen, es muy valioso para la institución. Los recursos, lo complejo que tiene el trabajo que hacemos como institución es que todas las familias que reciben un beneficio tienen que tener una ficha de información social, donde es el medio para calificar a las familias y esa ficha se tiene que aplicar en la casa de los usuarios nuestros. Y entonces eso hace muy complejo el trabajo, un trabajo que demanda muchísimas horas. La directora regional de Lima se indicó que la inversión en la zona es alta. Y muchísima inversión de tiempo, pero la satisfacción es que estamos viendo familias como las que participan en Plan Puente, como las que fueron a esta jornada de violencia, para capacitarse sobre el tema de violencia, las que desarrollan una idea productiva, los muchachos que no se salen del colegio porque reciben una beca Avancemos, pues esa es la satisfacción que tenemos como funcionarios públicos y por supuesto que tiene la institución al desarrollar e invertir, hacer una inversión tan alta como la que ha hecho el IMAS en la región Brunca. Para este año se espera tener una inversión muy similar.